Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Hernández de Grupo Salvando Vidas y quiero invitarte para el próximo 8 de mayo vamos a tener nuestra novena sesión de primeros auxilios. ¿Tú sabes medir el nivel de glucosa en sangre? ¿Sabes utilizar un glucómetro? Es recomendable que todos en casa y sobre todo si tenemos a un familiar diabético saber cuantificarle el nivel de glucosa en sangre. Este 8 de mayo que es el día internacional también de la Cruz Roja y quiero saludar a mis compañeros de Cruz Roja vamos a dar nuestra novena sesión. Te esperamos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!